para empezar la biotecnología tiene con cuántos colores mucho más que el propio arco iris mira aquí tengo una lista y tiene más colores que largo irnos y cuántos colores tienen 7 también casualmente el primer color del arco iris es el primer color que vamos a hablar hoy índigo la biotecnología roja la biotecnología roja también conocida como la biotecnología biomédica alguna vez una compañera me hizo un cuestionamiento la medicina pues ya trata de curar enfermedades no de seres vivos porque existe el término biomedicina la diferencia entre biomedicina y medicina pues es utilizar un organismo vivo o la maquinaria biológica de algo para poder hacer una terapia médica cualquier tipo de tratamiento trata de curar al paciente esa es la diferencia pero cuando tú ya empiezas a meter ciertas cosas dentro de la medicina que puede ser maquinaria biológica o seres vivos para que te den productos primeramente la insulina que ese es un tratamiento que va a ser para un humano que tiene diabetes etcétera pero esta insulina como la obtenemos hoy en día pues a través de recombinación entonces pues tú ya estarías diciendo que estás usando un proceso biotecnológico para poder dar la insulina y pues ahí interesa la parte como parecido biomédica porque pues en medicina tal cual si tú me dices alguien se quebró la pierna y le pusieron una tablilla o le pusieron un yeso pues eso no es biomedicina eso es medicina pero si usaste algún tipo de batería o incluso usaste este pelo de un perro yo que sé cualquier cosa para hacer ese yeso a biomedicina porque es todo un organismo vivo parece pero ahí eso es como la manera más sencilla en la que yo lo podría definir y para aquí muchos habrán escuchado que ya mencionamos mucho la palabra virus para los que no están dentro del área pues no son conscientes de eso pero los virus en realidad no están considerados como organismos son agentes patógenos gentes infecciosos que tienen propiedades similares a los a los seres vivos en ciertas cosas pero no son capaces de sobrevivir por sí mismo de multiplicarse por sí mismos no tienen metabolismo entonces tienen ciertas deficiencias que hacen que no se consideren como organismos que acabas de decir los virus no son seres vivos bueno según pero entonces le estás diciendo que son están muertos son seres inertes no son no son no son nada es cosa para un pedazo una roca que esté que no esté vivo no significa que esté muerto pero a lo que voy es que mi pregunta era si la definición de biotecnología era usar seres vivos y usas virus entonces no es biotecnología si es biotecnología porque porque un virus pues de entrada para que el virus se pueda multiplicar como dijo el virus va a ser usado como vector como medio para los procesos biológicos que van a estar implicados pues en la terapia génica en algún tipo de pues principalmente de transformación bacteriana y ese tipo de cosas que no es muy injustamente un poco de lo que viene de amor ... ...